Mejorar la infraestructura, la seguridad industrial y la calidad de vida de los trabajadores del vertedero de la Zona 3 Capitalina son los esfuerzos que las autoridades de la Municipalidad de Guatemala pretenden concretar en los próximos cuatro meses. En un recorrido por el lugar participó Ricardo Quiñones, jefe de la Comuna Capitalina, quien destacó que se busca dignificar a no menos de mil recolectores y fortalecer 12 mil fuentes de empleo que existen en el sector, los desechos sólidos, los cuales son fuente de ingreso para las familias aledañas al vertedero, resaltó. Los desechos orgánicos se están utilizando para poder ser fuente de producción de un abono, un abono orgánico que nos va a servir muchísimo en los jardines de la ciudad y también en las mejoras que se están haciendo dentro del propio relleno sanitario del vertedero de la Zona 3. Estamos hablando que diariamente llegan cerca de 550 camiones que no solo llegan de la ciudad de Guatemala, sino que también de cerca de nueve o diez municipios del departamento. Con esto recibimos alrededor de 3.200 toneladas de desechos, de los cuales cerca del 65% son orgánicos y el resto inorgánicos. Estamos trabajando con un presupuesto de 30 millones anuales que van directamente a los proyectos de dignificación y remodelación del vertedero. Preciso Piñones. Por otro lado, Carlos Diem, gerente de la industria de biogás, dijo que desde 2015 convierte en el gas metano que producen los desechos en combustible en 4 megavatios de energía, que beneficia a no menos de 400 viviendas de la capital. Haciendo pozos en los desechos sólidos, es el equivalente a un pozo de aguas, el mismo principio, solo que en vez de extraer agua, extraemos el gas metano. El gas metano nosotros lo utilizamos como combustible. El gas metano es muy parecido al gas propano, al que se usa en las casas. Entonces nosotros el gas metano lo inyectamos directamente a los motores. Es nuestro combustible, es el equivalente a la gasolina y el motor funciona igual que un motor de gasolina, solo que combustible, gas. El jefe DIL informó que ya se iniciaron los trabajos de construcción de oficinas administrativas dentro del vertedero, que permitirán reforzar la seguridad industrial y mejorar el control con la identificación facial de los recolectores, que iniciará en junio. Y como resultado de un trabajo multisectorial, el funcionario dijo que al menos 34 mil neumáticos al mes son convertidos en combustible, mismos que ya no contaminan el medio ambiente de la capital. Para TSEA TV, informó Noé Pérez.